Kendall Jenner y Bad Bunny disfrutan de una salida romántica en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, el rumor que corría por TikTok por fin ha sido confirmado. Kendall Jenner y Bad Bunny se convierten en lo que algunos empiezan a llamar la pareja sorpresa del año. La modelo y el reggaetonero habían sido vistos saliendo en un par de ocasiones, sin embargo no teníamos absolutamente nada claro hasta este fin de semana cuando ambos fueron captados no solamente disfrutando, riendo y bailando durante la fiesta posterior a los Oscar organizado por el portal Vanity Fair, sino incluso dejando juntos el evento y yéndose en el mismo vehículo, lo que algunos han considerado como la manera oficial de hacer su debut como pareja en una fiesta. Hasta el momento ninguno de los dos ha querido hablar públicamente sobre el estado de su relación, sin embargo nuevas fotografías demuestran que todo marcha bien y de acuerdo a las imágenes que actualmente inundan las redes sociales se alcanza a ver a la modelo y el cantante como fueron parte de la lista de invitados a la fiesta anual posterior a los Oscar organizada por Beyoncé y Jay-Z. Personas dentro del evento aseguraron que ambos se ven bastante cómodos uno al lado del otro, que no paran de reír y que Kendall se nota especialmente impresionada por el cantante. Obviamente esto ha llamado mucho la atención de la gente, quienes no paran de asegurar que esto era algo que jamás se hubieran imaginado. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas de todo esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.